¿Qué es importante y no es importante? Y la metáfora en un momento se te agota y aparece acá toda la gerencia del canal. Vamos a cambiar de tema. Tenemos mucho para hablar. Te hablaba de la encuesta realizada acerca del estado nervioso de los conductores. ¿Están trabajando para que las redes de celular estén conectadas y de alguna manera protegernos para los robos? Martín te va a estar hablando de eso. Pero ahora vamos al caso Marita Verón. El juicio se está llevando adelante hace ya unas cuantas semanas. Y lo cierto es que ayer declaró un testigo clave, Mariana. Sí, otra chica que relata, otra joven, 32 años, tiene una historia terrible. Realmente es una pena que el juicio que se está llevando a cabo en Tucumán uno no tenga como más fresco, más cotidiano. Porque realmente pone en primer plano lo que es el terrible delito de la trata de mujeres para explotación sexual. Que parecen películas, vos lees los casos de cada una de las chicas y no lo crees. No lo crees. Este caso en particular declaró como testigo de identidad reservado Andrea D. A los 15 años fue secuestrada en Misiones. A punta de pistola la llevaron a La Rioja. Primero fue esclava sexual de uno de los imputados. Estuvo después como esclava doméstica de otra de las imputadas que es dueña de prostíbulos en La Rioja. Ella contó que la vio a Marita Verón. La vio antes de que le tiñieran el pelo. Después le pusieron lentes de contacto en la casa de esta señora que está imputada. Y bueno, que manejaba prostíbulos ahí en La Rioja, Liliana Medina. Es increíble el relato. Esta chica a los 15 años, a los 8 años después, pudo escaparse gracias a la ayuda de un remisero. Y volvió a caer porque la encontró alguien y la volvió a mandar a otro prostíbulo. Ella tenía un bebé cuando fue secuestrada que quedó con su familia. La familia, como no lo podía criar, se lo dio a la familia de su novio, que se fue a vivir a Brasil. Cuando ella volvió recién hace 9 meses se encontró con su hija que hoy tiene 15 años. Qué horror. O sea, este es el drama de la trata para explotación sexual de mujeres. Gente que uno dice, pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿Cómo pueden ser tan malos? Porque es gente malvada. A estas chicas que durante la explotación sexual en los prostíbulos tal vez quedan embarazadas, las obligaban a abortar, cuenta ella. Y también cuenta que escuchó que Marita Verón fue vendida a España. Otra vez aparece este relato. Ya había habido otra de las jóvenes que estuvieron en prostíbulos y que la vieron a Marita Verón. Que dan cuenta de esto. Por supuesto, esta pista se investigó. Y también la familia, Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que se ha convertido en un emblema de la lucha contra la trata. A partir de ir tras el rastro de su hija, esta joven tucumana que desapareció hace ya 10 años, siguieron esta pista en España. Y la verdad que no condujo a nada, lamentablemente. Es interesante cada tanto, bueno, dar estas pastillitas del horror que se está escuchando ahí en este juicio en Tucumán, donde se está investigando y juzgando a quienes podrían estar involucrados con la desaparición de Marita Verón. Y vamos a seguir hablando de España, pero en este caso tiene que ver con la crisis. Allá por el 2001, la Meca era quien se iba de la Argentina, se iba en primera instancia a España como el lugar soñado a la hora de hablar de una esperanza de vida. Y hoy por hoy está pasando exactamente lo contrario, José. Sí, España se está convirtiendo de nuevo en un país que expulsa población, como fue, qué sé yo, a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando muchos españoles viajaron a América huyendo del hambre y la miseria, digamos. España está ahora expulsando población. En los últimos seis meses, la emigración desde España, fundamentalmente hacia otros países de la Unión Europea, básicamente Alemania, los países nórdicos, aumentó 44,2%. 40.000 españoles se fueron de España en lo que va del año, es un 44,2% más que el mismo semestre del año anterior. En el fondo de esto está, obviamente, la situación de crisis gravísima que está sufriendo España hoy, que tiene un desempleo del 24,4%, un desempleo altísimo, el más alto de la zona euro en este momento, más alto incluso que Grecia, un desempleo que es incluso más alto que el de la Argentina en el 2001, donde había un desempleo alto, pero nunca llegó al 24,4%. El gobierno de Rajoy, mientras tanto, sigue anunciando recorte tras recorte, se anunció que se va a suspender el pago extra para Navidad, la especie de aguinaldo que cobran los estatales españoles, salvo para los sueldos más bajos, se aumentó el IVA al 21%, o sea, hay un recorte, un aumento de salarios, hay un paquete de medidas ortodoxos muy duro que hace que la población, insisto, de España se vaya. Es notable porque España había sido un país que venía absorbiendo inmigración en los últimos años, sobre todo en el norte de Europa. Y en paralelo crecía la xenofobia también, hay como una mezcla rara. Sí, sí, claro, pero había mucha gente que llegaba a España, digamos, del norte de África sobre todo. Sí, pero estaban como tratando de que lleguen menos. Sí, estaban poniendo muchas barreras. Y es interesante el caso de algunos países latinoamericanos, por ejemplo, Ecuador, un país chico de América Latina, de poca población, tiene 300.000 personas viviendo en España. Una gran comunidad, sí, ecuatoriana. Es la comunidad más importante de inmigrantes en España, es la ecuatoriana. Por eso España, por ejemplo, puso visa para los ecuatorianos. Los argentinos que viajamos a España no necesitamos visa. Los ecuatorianos y los bolivianos necesitan visa para entrar a España. O sea, España venía, como decías, cerrando. La inmigración, de todos modos, no lo podía contener. Porque cuando un país prospera, y esto es una ley casi de la naturaleza, cuando un país prospera y tiene al lado un país pobre o cerca, un país pobre, o hay alguna posibilidad, bueno, en general la gente se mueve, parece. La hora de lo que está pasando es que España está expulsando a población de nuevo. Vamos ahora a hablar de otro programa posible a la hora de encarar vacaciones de invierno y en este caso, Feria del Libro Infantil, que está a pleno, como corresponde, Osvald. Está el 28 de julio la Feria del Libro Infantil. Es una muy buena oportunidad para pensar cómo acercar el libro al niño. El otro día veía, creo que en el canal de encuentro, a Borges diciendo que cuando un libro no te gusta lo tenés que dejar. Defendiendo la lectura como placer, el hedonismo de la lectura. No te gusta el libro, déjalo. Permitiéndoselo, porque hay gente que no se lo permite. Totalmente de acuerdo con eso, absolutamente de acuerdo. Uno lee por placer, por interés, o no lee. Entonces, ¿no hay algunos libros que uno tiene que hacer un esfuerzo por leer? Y que después, digo, uno va a leer que yo... Sí, el Udice de Joyce. Los típicos. Un libro difícil. Bueno, lo empezás dos veces y lo dejas. La tercera por ahí te da un enorme placer. Ahora, implica un esfuerzo, ¿no? Implica un esfuerzo. Un libro que dejé un esfuerzo y hizo un best-seller es El Nombre de la Rosa. Ahora todos dicen, ah, es un libro... Pero vos tomás... Claro. Es un libro que necesitó, inclusive, de la película para vender más. Es el primer caso en donde un libro sale y una película refuerza su venta. Un libro apasionante. Igual creo que cada cual tiene que establecer el vínculo con el libro que más le plazca. El que quiera por placer, el que quiera porque tiene que estudiar. Eso es claro. Eso es otra cosa. Cuando tenés que estudiar, tenés que estudiar. Sí, pero hay una realidad y tiene que ver con el cómo se le inculca el hábito a los chicos. Ahí está. Pero a un niño, a un niño... Si uno... Yo hoy estaba en el museo decorativo al mediodía y veía a una abuela diciéndole al nieto, pero mirá, mirá qué maravilla. El nieto no sabía qué hacer, pobrecito. Estaba como si era 12 y cuarto. Aburrido. En el monstruo aburridísimo. La miraba a la abuela y no sabía cómo irse. Bueno, mirá, mirá. En mi opinión, no ese es el camino. El camino es que el niño se tropieza con el libro, la madre se lo cuenta de manera canchera, o el padre, obviamente, o la abuela, o la tía. Y de pronto hay un clic y el niño comienza a pedir libros. Pero el método no es, sentate porque si no lees o es un tonto. Y ¿sabes qué, Eduardo, también? Que haya libros en las casas. Que haya libros en las casas. Que los chicos puedan acceder al libro como objeto, mirarlos. Que el objeto le digan clave. Que lean cuentitos. Y agrego otra recomendación también. Hablábamos de farmacias despersonalizadas. Las librerías también están muy despersonalizadas. Nosotros tenemos a nuestra librera Ana Martínez, a quien amamos. Y Ana se acuerda hasta de los libros que han comprado los chicos. Saben qué les gusta a cada uno. Pero quedan pocos. Y para los chicos, ir a la librería, encontrarse con Ana, es una maravilla. Y hasta sillones en la librería. Es una gloria. A mí me gustan las librerías que tienen olor al libro. Porque también con esto de las librerías más grandes, que además te venden discos, te ponen una cafetería. Además, las cafeterías me gustan de la librería. Sí, porque la lees, ¿no es cierto? Porque te quedas ahí un rato largo. Pero está bueno esas librerías con olor al libro. El librero está, lamentablemente, está en decadencia. Por eso, hay que buscarlo. Como fue Janover en la librería Norte. Ese libro está en decadencia. En extinción, porque más de decadencia. En extinción. De pronto uno llega a una librería, a una cadena, y le dice a un pibe, quiero un libro de Sara Mago. Y cree que es Sara de nombre y de apellido Mago. Y te quedas, te quedas, te quedas. Que no tiene nada que ver con aquel librero de viejo, de la calle Corrientes. Todavía hay, ojo, hay lugares que son imperdibles para buscar libros. No lo puedo decir, pero son increíbles. Todavía quedan. Y quedan libreras como la que cuenta Federica. Todavía hay. Pero, lamentablemente, son los menos. La Feria del Libro va hasta el 28 de julio en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires. Yo siempre intento no ir con los chicos porque me agota ir. Siento que no encuentro las ofertas que me encantaría encontrar y prefiero ir a ver a Ana. La verdad es esa. Yo también. Pero también me gusta que mis hijos me pidan ir a la Feria del Libro. Entonces hay un momento en el cual tranzo y digo, bueno, dale, está buenísimo que me pidan esto. Hay talleres, hay juegos, hay espacios de juegos. Está buena la Feria del Libro infantil. Está muy bien. Vamos ahora a cambiar de tema. El cucú, ¿ustedes saben? Si digo cucú, te hablo de Carlos Paz. El cucú es la cucú en este momento. Es la cucú. Sí, 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 le veíamos, Martín. Porque es una operación de cambio. No, para mí era un cucú que se sentía mujer y finalmente le reasignaron el sexo ahora con este cambio de época. Yo lo pido en cámara, lo pido formalmente a la producción que el día que hicimos la nota con el secretario de turismo ahí, que busquen la parte donde yo, casi no exclusiva, le digo, cierto es que no es más cucú y es la cucú. Y él dijo, no, ya, cucú, pues, búsquenlo. Él me dijo, ¿cómo qué nombre va a tener? Cucú me dijo. Y entonces, también, digamos, se confirmó que necesita nombre, además, porque van a hacer un concurso, ¿no, Martín? Pero que explique por qué es la cucú, porque es una hembra. ¿Cómo sabes que es una hembra? Porque el pájaro cucú que está representado allí... Yo no veo que sea una hembra eso. ¿Por qué? ¿Vos sabés cuáles son los colores de un macho y una hembra del cucú? No. Entonces, eso es una hembra. Pero, ¿quién lo dice? ¿Vos o está dicho? La señora que restauró y pintó al ex-cucú, lo pintó con los colores que, en el caso de este, el pájaro cuco o cuco, con doble O, tiene el plumaje, la señora es la que atiende a la cucú. ¿Quién atiende a la cucú? ¿Cómo que se mueve poquito? No, tiene una intensidad extraordinaria. No lo veo tan enérgico al cucú. Bueno, la cuestión es que el cucú... Es una cucú. A la cucú, perdón. La cuestión es que el la cucú disparó el récord de ventas en estas vacaciones de invierno. Yo voy a ser la gran Zayad. Voy a ser la gran Zayad. ¿Qué pasa? No, me estoy desperezando. Me estoy desperezando. Yo voy a decir algo. Se hace el tonto y no puede con mi cuerpo. Ah, me estoy desperezando. El querido colega y hermano del alma, Alfredo Zayad, hace muy poquito, dijo que a él le sonaba como publicidad, podía ser aquel famoso caso del café. No digo más nada. Los vasos del café. Pero sí lo dijimos al secretario. Pero no, 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 no. Era una operación esta genial de marketing. Lo felicito a Fede. Sí, porque realmente, pensalo, pensalo. Todo ocurrió una semana antes de la vacación de invierno. No, el cucú, la saga del cucú. No, Iván, perdón. Ahora hay un concurso para ponerle nombre. Para mí debería llamarse Federica Mariana. Pero una pregunta, ¿quién atiende a la cucú? ¿Quién atiende? Un relojero que la cuida. Sí, Klaus Boxes Hangster. La revista. Traído de Bavaria directamente. Sí. Klaus trajo todos los elementos para construir, para arreglar algo. Mientras hablamos, estamos escuchando la versión que hizo un familiar de Tito, que así se llama el secretario de turismo. Era el secretario de turismo, no me acuerdo bien el cargo, pero de cultura era. Tito, un cariño enorme. Tito, hiciste una operación genial. Acá escuchamos un pariente tuyo con la reversión del Hospital de los Muñecos. De Pinocha. En este caso, el protagonista es Cucú, la Cucú. Y acá dice que la data dice que disparó la venta de productos regionales. ¿Por qué? Se venden Cucú en imán, imágenes, bolsos, remeras. Hay una cajita de música preciosa, vos sabrís ir el Cucú, 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 Cucú. De hecho, los Cucús que se venden en Carlos Paz han crecido en sus ventas. Unos bombones que son una delicia con forma de Cucú. Y fíjate que hay gente que iba a Villa General del Grano, por ejemplo. Interesante, ¿no? Que no está interesante, ¿no? Como levanta el programa, ¿no? Villa General del Grano, no tenés que tragar los pasos. Podés ir de largo por la ruta. Hay gente, te lo voy a decir, nombre y apellido. Alejandro Lupia, con su familia, ¿no? Y su pareja Virginia, dijeron, íbamos a Villa General del Grano, pero nos enviamos para ver a La Cucú. Por ejemplo, ¿por qué no vamos este fin de semana todos en grupo y nos sacamos una foto con La Cucú? Para mí es un programa. Era lo que estaba pensando. Sí, ¿no? Es lo que estaba pensando. Dale, bueno, ok, vamos a combinar todo esto y después vamos a publicar nuestras fotos. ¿Qué es una embolida esta, no? Es una pregunta que hago, pero de onda, lo hago de onda. ¿Para vos, Mariana, es una embolida? No, 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 no. Ahora que sé que es La Cucú, imagínate. ¿Te imaginas, Mariana? Yo sabés qué nombre le propondría a Carla Paz. Y el de la esposa del señor que hizo toda esta... Porque ella se puso el uniforme de doctora. Para mí Carla Paz es el nombre. ¿Por qué está desde ahí, la Villa de Villa de Carla Paz? No, Carla Paz. Sí. ¿Puede ser? ¿Tenés algún nombre para proponer? No, no. Ok, vamos a un corte. Lo que viene seguimos charlando. ¿Cómo te pones al subirte al auto? Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Cucú está muy grave, le falta el corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que el cucú ya...